Este tema ha sido más difícil, a ver qué les parece Un, dos, tres, cuatro El amor, todo se reencontró No lo puedo creer No lo olvidaré, no lo razonaré Y te arriesgaré porque eres todo en mi vida Todo en mi vida No lo olvidaré, no lo razonaré Y te arriesgaré porque eres todo en mi vida Todo en mi vida No lo olvidaré, no lo razonaré No lo olvidaré, no lo razonaré No lo razonaré, no lo razonaré No lo razonaré, no lo razonaré Porque eres todo en mi vida Todo en mi vida No lo olvidaré, no lo razonaré Y te arriesgaré porque eres todo en mi vida Todo en mi vida Y te arriesgaré porque eres todo en mi vida Te arriesgaré porque eres todo en mi vida